Sí, dígame. Mire, su compañera dijo que podían atenderme. Usted también, pero ya llevo más de una hora. ¿A quién buscan? Al doctor Villalba. Mi marido se puso muy mal anoche y él es el médico coordinador. No está. ¿Cómo que no está? Llevo horas esperando y hasta ahorita me dices que no está. ¿Por qué le niega el tratamiento a mi esposo? ¿Qué tiene en nuestra contra? Hola, soy Hanna Raluy de la película Un monstruo de mil cabezas de México del director Rodrigo Plan. Los invito a que vengan mañana a Multiquino, Sala 3, a las 9.30 de la noche. Perdóname, hijito. Todo va a estar bien.